Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Esta es una revisión del Janga Bagla Sugar Coffee Canister Set. Paché esto porque me encanta tener dos tipos de café preparados para los invitados. Y es que mantiene todo organizado y se ve muy bonito en mi estación de café. Me gusta esto por su diseño estilizado y práctica. Algunas de los futuros son las canisteras de café con la pared, un coche de café y un buen mirador de organización. Las canisteras de café son muy bonitas. Están preparados de caza clear, así que puedes ver fácilmente cuánto café o cigarro hay. Las luchas funcionan muy bien, mantendiendo todo fresco y seco. Están parecen modernos y estilizantes en tu estación de café. Además, son fáciles de limpiar, así que son perfectos para el uso de la diapositiva. En general, creo que es una adición muy buena a cualquier bar de café. Si quieres algo que vea bien y mantiene esta hermosa, definitivamente recomiendo que vean esto. Gracias por ver mi video.